¿Para qué me sirve la vida, si ya no te tengo a ti? ¿Para qué me sirve la vida, si al carro ya te perdí? Mejor quisiera volver, ir a estar lejos de mí ¿Para qué me sirve la vida, para qué la quiero, si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Mejor si me lastimo, yo ya no quiero vivir ¿Para qué me sirve la vida, para qué la quiero, si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Mejor si me lastimo, yo ya no quiero vivir ¿Para qué me sirve la vida, para qué la quiero, si estoy sin ti? ¿Para qué me sirve la vida, para qué la quiero, si estás sin ti?